Miércoles 20 de diciembre, estamos en la calle Cristóbal Colón, a media cuadra de la costera Miguel Alemán, y esta es la situación real en la que se encuentra nuestro querido Acapulco. La crisis sanitaria está al tope. López Obrador vino en la mañana a decir puras mentiras y a burlarse de los acapulqueños, estamos diciendo que ya la feliz Navidad, porque había sobrevolado y había visto unos poquitos navideños y que ya iba a haber una Navidad feliz en Acapulco. Pero aquí les estoy mostrando, la calle Cristóbal Colón está a media cuadra de la costera. Eso es hoy, día 57 de la tragedia, miércoles 20 de diciembre. Ayúdenme a compartir, amigas, amigos, porque de verdad que es una situación deplorable, lamentable, la que se está sufriendo aquí en Acapulco. Este video es del día de hoy, miércoles 20 de diciembre, y es la calle Cristóbal Colón, una sola calle nada más de Acapulco, y que está a media cuadra de la costera. Ayúdenme a compartir, miente López Obrador, es un mentiroso y es un miserable. Soy tu brother y somos Acapulco.